¡Hola chicos! El día de hoy haremos un Papá Noel en base al origami. Lo que necesitamos más que nada es un papel lustre de 20 x 20 centímetros de color rojo. Muy bien, manos a la obra. Recuerden chicos ponerle ganas, entusiasmo y estoy seguro harán un buen trabajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.